Y en CNN Redacción volvemos a uno de nuestros temas en la agenda internacional. Tiene que ver con que el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, continúa su gira por el Medio Oriente y este martes se reunió en Tel Aviv con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Recién lo escuchábamos en vivo después de esa reunión, haciendo referencia a la situación humanitaria en Gaza, preocupante por cierto, y también a la situación de los rehenes que todavía están en cautiverio. Otra situación que desde ya genera mucha preocupación. Vamos a conectarnos ya mismo con Salis Mergui, que desde Jerusalén tiene más detalles para nosotros de este importante día político. Sal, bienvenido. Hola Nacho, pues sí, Anthony Blinken ha dado su rueda de prensa justo después de reunirse con familiares de secuestrados con la seguridad estadounidense, ahora mismo en cautiverio de jamás. Y como tú decías, por un lado ha mostrado su solidaridad y preocupación por la situación de los secuestrados, alrededor de más de 130 personas ahora mismo en manos de Hamas y Jihad, y al mismo tiempo también su preocupación y su solidaridad. Apoyo a la población gazatí, que está sufriendo la mayor crisis humanitaria, que recuerda con esta ofensiva militar que hoy cumple ya 95 días. Blinken ha asegurado que Netanyahu, primer ministro, le ha asegurado que después, cuando acabe la guerra, y pese a lo que piden varios de los ministros más radicales de su gabinete, de su gobierno, de su coalición, Israel no va a alentar el traslado o la salida voluntaria de palestinos de la franja de Gaza, ni tampoco la vuelta de los asentamientos judíos en Gaza, tras su retirada en el 2005. Blinken, en sus reuniones con el primer ministro Netanyahu y con el ministro de Defensa, Joab Gallant, ha querido saber cuáles son los planes actuales de Israel en la ofensiva en Gaza, y ha escuchado, por ejemplo, que Israel ya le ha dicho que ya pasó una tercera fase más selectiva en la zona norte de Gaza, pero sigue muy amplia, muy masiva en la zona sur, concretamente en Han Yunus. Según Gallant, el objetivo es acabar con Hamas en el sur e intentar encontrar a los líderes de Hamas como sinuar. ¿Nacho? Bien. Sal, por supuesto que nos estamos concentrando, al menos en esta primera parte de lo que hablábamos y lo que venimos narrando aquí y compartiendo en el programa, con respecto a la situación con Hamas. Te quiero preguntar también, ¿cómo está la tensión en este momento entre Israel y Hezbollah? Pues realmente yo diría que es actualmente la misión más urgente de Blinken, y es evitar una guerra entre Hezbollah, la milicia chiita libanesa e Israel, tras unos días de realmente intensos golpes mutuos, por ejemplo, con la muerte de dos cabecillas importantes de la unidad Raduan, que es el brazo armado de Hezbollah a cargo de Israel en los últimos dos días, y también cuando Hezbollah ha reivindicado el ataque de drones contra una base importante esta mañana. Así que Blinken ha intentado también en sus visitas en países árabes, y sobre todo aquí, ve la posibilidad de rebajar la tensión entre las partes. Desde Hezbollah afirman que seguirán apoyando a Hamas, y por tanto dicen que seguirán los ataques contra el norte de Israel mientras siga la guerra en la franja de Gaza. En esos momentos de la diversión israelí es que ellos prefieren la vía diplomática, pero que si no harán o usarán la opción militar para, dicen, alejar a los efectivos de Hezbollah de la frontera entre Israel y el Líbano, y hace unos instantes el número dos de Hezbollah en Kazem ha afirmado que los ataques últimos de Israel no van a doblegar a su milicia en el sur del Líbano. Así que Blinken tiene mucho trabajo porque si se abre este frente de forma más amplia estaríamos ante una guerra incluso más devastadora que la actual entre Hamas e Israel. Bien, completo reporte de Sal Emery, decíamos desde Jerusalén, con estos dos focos realmente muy relevantes, Hamas y Hezbollah, y desde ya toda la situación de tanto sufrimiento en esa zona en Medio Oriente. Sal, muchísimas gracias. 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 The outskirts of al-Barrej, now under Israeli military control. The Israeli military has now been fighting on the ground here in central Gaza over the last two weeks. And you can see all around me the results of that military campaign. Destroyed buildings, smoke still billowing from parts of central Gaza. As the fighting rages, the Israeli military is also uncovering the scale of Hamas's underground infrastructure, inviting CNN into central Gaza for the first time to show what they are uncovering. Alongside now bulldozed farmlands and inside a nondescript building, the opening to a tunnel system. We are standing in one of the main entrances to the manufacturing terror center. Which the Israeli military says Hamas used to manufacture and transport weapons. So this is the entrance to a tunnel that the Israeli military found in central Gaza. You can walk through here and they say that if you follow this tunnel all the way down, you get eventually to what is a weapons manufacturing facility that Hamas has been using throughout the war. Inside that facility, Israeli commanders say Hamas built rockets and mortar shells like these and then filled them with explosive material like fertilizer below ground. The military did not allow reporters underground, saying the chemicals made it too dangerous. But it provided this video it says was filmed inside that underground facility. Steps away in a warehouse alongside a residential building. Long range rockets capable of reaching Tel Aviv or Jerusalem. What we're seeing is using the embedded civilian industries to build a rocket industry. But some would say that you are making this point, that Hamas and civilians are embedded, that it's all happening in the same places, to justify the enormous civilian casualties that we have seen in Gaza so far. We are focusing on Hamas. We're focusing on a war on Hamas. We're not fighting the people of Gaza. When you look at the numbers of thousands of children who have been killed in Gaza, are you doing enough to distinguish between Hamas fighters and civilians? Every death of every child is a tragedy. We didn't want this war. More than 9,000 children have been killed so far, according to the Palestinian Ministry of Health. Like this girl pulled from the rubble in central Gaza. Tens of thousands of civilians who fled the fighting in the north, now at risk here. In Al-Barrej, the Israeli military dropped these warning fliers days ago, urging civilians to flee to nearby Deir al-Bala. But the fighting is now raging there too. the plaster . thekapas, thelam Sh незam, the beach , the